Ya probamos la herramienta de borrar, pero ahora vemos que aparentemente la imagen está, le borramos el marco y le borramos el logotipo. Sin embargo, si yo esta imagen, el fondo blanco, lo vuelvo transparente, vean cómo quedó el corte. ¿Ya vieron? Entonces depende para qué necesiten la imagen, eso es muy importante. Ahora sí que, paso número uno, ¿qué quieres hacer con la imagen? Yo quería borrarle todo lo blanco para insertar solo la computadora en una presentación, entonces es una técnica diferente. ¿Sí me explicó? No vamos a ocupar la herramienta de borrar, vamos a hacerlo con otra técnica. Pero, habían unos elementos que no me servían, que eran como esos que le borré precisamente, el margen y el logotipo. No pueden borrar si ustedes desean así. ¿Y cómo borro todo esto de más blanco? Y que aparte me quede bonito lo pegado aquí, y que no le haga así con la goma. Oh no, se me fue un trozo. Entonces, para que no les pase eso y dependa de su pulso, hay una herramienta que me permite seleccionar todo lo que es de un solo color. Se llama Magic Wand, que son de las primeras que vimos. Selecciono Magic Wand, que le doy click. Hay veces que no se ve por default y está esa brochita. Es diferente. Quick Selection de Magic Wand. Selecciono Magic Wand. Y cuando la seleccionan, aquí hay una tolerancia. Eso es algo bien interesante. La tolerancia me permite ver qué tanto permito que otro color que se parezca se seleccione. Les voy a poner un ejemplo. Vean aquí cuando yo aprieto Magic Wand, con una tolerancia de 10, vean cómo la computadora... Todo lo haría bien, miren, vean el contorno. Todo lo haría bien el recorte, a excepción de este trozo de aquí, que me borraría esto de acá, y esto de acá. Entonces, yo le voy a disminuir la tolerancia. Digo, no, espérate, eso sí es de la computadora. Le voy a poner una tolerancia de 2. Vuelvo a seleccionar y vean cómo ya no me seleccionó este trocito de acá, ni este de acá. ¿Sí vieron la diferencia? Sí. Entonces, eso es la tolerancia y eso es muy importante. Puede que en algunos recortes tú necesites que, de hecho, la tolerancia sea mayor. Porque no es un negro sólido. Es un negro con algunas pequeñas diferencias entre negro y gris, que apenas es perceptible. Pero cuando tú abres la selección de W, vean, por ejemplo aquí, como es tan poca la tolerancia, miren. Oye, pero si esto casi que es negro, ¿es esto igual que esto? ¿Por qué no me selecciona todo? Porque la tolerancia es muy baja. Vamos a cambiarlo. A una tolerancia del 50%. Y vean. Me abarcó ahora ya más de lo que yo quería de lo negro. No, me excedí. Una tolerancia del 10%. Y vean, ya me seleccionó un gran trozo de negro. ¿Ya lo vieron? Clic derecho. Y recuerdan que puede que estar en esta brochita. Lo dejan presionado el clic y les aparece. Entonces, ahorita, ¿qué voy a hacer? Voy a presionar Magic Wand en la parte blanca. Yo ya sé que está con una tolerancia del 2% y con esa voy a poder seleccionar exactamente lo que yo quiero. ¿Ok? Le cambié la tolerancia. Entonces, ya seleccioné lo blanco, que es lo que yo quiero borrarle, porque quiero dejar mi computadora transparente. Y le doy, ya que seleccioné, esta herramienta solo sirve para seleccionar. Ya que la seleccioné, le doy borrar o backspace. Y listo. Apreto la tecla M o flechita para darle un clic afuera para que me deseleccione. Y vean cómo ahora mi computadora quedó transparente. Esta computadora ya la puedo insertar en una presentación. Y no importa que el fondo sea naranja, verde, amarillo o que esté una imagen, se va a ver muy bien recortada y se va a ver excelente para su presentación. ¿Ok? Último paso, ¿cómo hago que esto se salve con el fondo transparente? Bueno, lo que hacemos es, ya ajusto la imagen, porque yo quería que fuera ese tamaño. No, no quería que estuviera tan grande. De hecho, la necesito más chica. Imagínense que todo este cuadro es su presentación y más o menos la necesito de ese tamaño. Ah, perfecto. La ajusto del tamaño que quiero. Y le doy salvar. Pero al darle salvar, le doy en formato y escojo PNG. Ya está ajustada. Recuerden que ya lo habían seleccionado una resolución para web. Que es para lo que ahorita vamos a editar. Productos multimedia web. Entonces le doy mi nombre de mi archivo. En formato seleccione PNG. Y listo. Aquí te dice compresión, la más pequeña. ¿Ok? Ninguna, no importa. Y sin capas. No importa. Así como se los da por default. Y listo. Ya está mi imagen en el escritorio. Mi foto PNG. Vean, la abro con un archivo, un programa de visualización de Mac. Y vean cómo se ve todo gris. No significa que la imagen va a salir gris. Significa que la imagen va a salir transparente. Y si yo la inserto en un programa de edición. Como E-Maze. Vamos a agarrar la presentación de Jenny para ponerlo de ejemplo. Cuando le doy Image. Selecciono mi imagen que está con el fondo transparente. Y vean cómo lo hace transparente. Y no se va a ver feo. Por la tolerancia. Entonces, aquí ya tenemos la imagen aquí. Vean. La puedo hacer un poquito más grande. Y si son pequeños ajustes, no pasa nada. Pero vieron cómo quedó un tamaño proporcional a la imagen. O sea, un tamaño decente dentro de lo que cabe. Para que no quedara tan grande en mi presentación. No tuve que reescalar muchísimo. Ya estaba el tamaño que le necesitaba. Y vean cómo quedó el recorte perfectamente bien detallado. Y fue muy rápido. Que eso es lo más interesante.